El miércoles de esta semana, Enrique Capriles dio una entrevista a la BBC. Él reclama a la oposición recuperar la estrategia del voto y que la oposición no tiene ningún líder. Y cuando le preguntan qué va a pasar el 5 de enero, él dice que termina un periodo de la Asamblea Nacional y aquí viene lo importante, porque lo dice la Constitución. Exacto. El librito ridículo es el que marca las acciones del gobierno de la oposición. Por eso quien crea que alguno de esta estructura sirve para algo es porque todavía no termina de entender que el librito ridículo es la camisa de fuerza que nos tiene sometidos a esta realidad. Cualquiera que levante el librito ridículo no es más que un cómplice de esta desgracia, el que lo haga. No importa, tenga sotana o no. Entonces, la gracia de este proceso, de todo este ridículo, va a seguir estando, mientras se quiera manejar dentro del canon de la democracia y la Constitución, esto. El venezolano tiene que terminar de comprender que tiene el derecho natural a la libertad. Punto. Y otro punto importantísimo que tiene que terminar de comprender al venezolano, ese venezolano que todavía cree en acciones por parte de la comunidad internacional organizada a través de distintos mecanismos multinacionales que llevan entre sus documentos propuestas tan sanas y maravillosas como el TIAR y otra cantidad de pendejadas. Es que el mundo también tiene sus grandísimos problemas. Estamos bajo ataque. Bajo ataque. ¿No entienden la realidad de lo que significa lo que está viviendo España y el peso de España dentro del Parlamento Europeo? ¿No entienden cuáles son los intereses de lo que tienen otros países en contra del principal bastión de la libertad de Occidente que es los Estados Unidos? El pensar en este país que existe algún tipo de respuesta dentro del marco de la institucionalidad nacional o internacional. El seguir oyendo a los que manejan ese tipo de lenguaje y usan ese tipo de herramientas no es más que simplemente seguir tranquilito en las escaleras hacia el cadarzo sin que nadie te empuje. No hay nadie llevándose hacia el cadarzo. No, no. Van solitos. Y eso es por no querer admitir que dos y dos son cuatro. Eso es por querer refugiarse en la mentira y en la irrealidad, por querer mantener un comportamiento infantil, por no querer despertar. Yo a veces me pongo en el lugar del venezolano que solo está preocupado por llevarle de comer a su familia y no tiene mucha idea de lo que está pasando, pero escucha a un Capriles diciendo que la oposición tiene que recuperar la estrategia del voto, pelear por elecciones justas con la ayuda del nuevo gobierno de Joe Biden. ¿Qué puede pensar el pobre señor que lo único que quiere es que sus hijos coman aunque sea una vez al día? Si escucha a esto. Fíjate que ese venezolano que está en ese nivel, en esa lucha real diaria por llevar algo de comida a su casa, simplemente no los escucha. Gracias a Dios simplemente no los escucha. Eso nada más es relleno de titulares vacíos. Gracias a Dios no los escucha. El problema está con el venezolano que tiene capacidad profesional, que todavía cuenta con un mínimo de ingresos, que tiene comunicaciones, algo de vida. Lo que queda de lo que alguna vez fue una clase media que se niega a asumirse en la pobreza y sí lo escucha y sí lo aplaude. Porque nuestro principal problema, para que la gente lo termine de entender, no es esa masa que en Venezuela se llama la que está en los cerros, no es la masa pobre. La masa pobre simplemente dejó de oír esas estupideces hace mucho tiempo. Nuestro problema es nuestra clase profesional, nuestra infantilizada y ridícula clase profesional. Es allí y es muy muy grave. Y cuando se explota eso a nivel global, ves que ese hilo comunicador es la progresía. Un pensamiento lleno de buenísimo, lleno de una gran cantidad de lugares comunes, de corrección política, de estupidez profunda. Disculpame que vuelva con Capriles, pero el atrás de la noticia. Él está pidiendo que se ponga fin al reconocimiento de Guaidó y de todo esto. ¿Él quiere ser el próximo? Sí, él quiere volver a retomar el lugar, él se dio una pausa, vamos a que juegue el equipo de Leopoldo y ahora vengo a jugar yo, pues. Otra vez él jura que puede volver a reclamar ese espacio. Cuenta con muchísimo dinero y cuenta con el apoyo del gobierno, pues. En realidad toda la oposición cuenta con el apoyo del gobierno. El gobierno decide, ahora vas a jugar tú un ratico, tú vas a jugar otro ratico. Vamos a ver quién tenemos por ahí, pero esta mercatía lo vamos a poner a este un ratico más. Y le va muy bien, pues, con eso, pues, porque la gente cree que, no, mira, es que lo desplazaron porque sí, este era el que tenía la voz. Y los generadores de opinión le dirán eso, pues, esperarán la orden que nazca de las estructuras que hace que la gente siga sumida en la mentira. Entonces, por eso es que el despertar tiene que ser un despertar hacia un norte claro, libertad. Por eso es que es tan importante despersonalizar y asumir los conceptos completos de las ideas que quieren demostrar. Si te habla de elecciones, si te habla de constitución, no es más que un esclavista, no es más que un mercader de esclavos proveyendo el servicio al régimen. Solo eso. El lunes arranca un curso en Venezuela, lo informó William Izarra, el Centro de Formación Ideológica dictará el denominado Curso Corto de Socialismo Bolivariano. Pero ya llevamos un curso largo, de veintipico de años de socialismo. Bueno, ya vamos a un curso más largo, de sesenta y pico de años de socialismo si contamos toda la era de la pseudo-democracia del 58 para acá. Mira, y es un curso que ya ha comprobado cómo funciona, ¿no? Estamos hablando de Venezuela y hay gente comiendo de la basura. Estamos hablando de Venezuela, Faro de la Libertad, lugar de la esperanza para tanta gente durante tantos años y hoy es sinónimo de opresión, es sinónimo de infierno. Eso es socialismo. Este curso de socialismo, tanto rápido, corto, simplemente mata. Socialismo siempre mata. También mil funcionarios van a ser acreditados como investigadores penales para seguir... Solamente van a investigar delitos que no excedan los ocho años. Entonces ya hay más de dos mil personas, funcionarios, que también han recibido un curso, supongo que corto, para saber cómo administrar justicia. Mira, la justicia revolucionaria tiene sus métodos, ¿no? Tiene sus capacidades para poder ejercer las decisiones que sean emanadas del gobierno. Entonces este tipo de acciones vienen a terminar de poner fin a la poca institucionalidad y lógica del comportamiento de lo que debe ser la relación del gobierno con su gobernado, de lo que debe ser una estructura formal de justicia o de acción judicial. Tiene algo que discutirse sobre ella, más allá de la alerta de lo que significa que ahora esto también, en realidad no tiene ningún tipo de fondo, aparte de saber que todas estas instituciones, todas estas acciones, todo este tipo de cosas, vienen simplemente a convertirse en nuevos barrotes del gulag gigantesco del Caribe, que ahora conforma Venezuela, Nicaragua, Cuba. Entonces en este gran gulag del Caribe, este tipo de acciones vienen a convertirse en eso, en barrotes, solo barrotes. La vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó que Venezuela es un país con una democracia robusta, mientras que la viceministra para temas multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, por Dios, qué título, Daniela Rodríguez, se reunió con el embajador de Cuba en Venezuela para estrechar lazos de cooperación y hermandad entre ambos pueblos. ¿Más todavía? Bueno, simplemente es un pase de punto de cuenta, ¿no? Mira, lo que nos pediste está aquí, esto nosotros lo pudimos cumplir, no me pegue, vamos a ver cómo hacemos para que este beneficio no salga. Oye, mira, tú conseguiste que en la próxima votación de la ONU también volvamos a salir chéveres. Entonces, cada una de estas cosas es parte de ese acuerdo. En cuanto a la parte de esta robusta democracia, tenemos este resultado de la elección parlamentaria y es muy importante hacer varias reflexiones sobre esto. Esta Asamblea Nacional, que nace del fraude del domingo pasado y que se incorporará a tomar sus acciones desde el Palacio Legislativo, desde donde hace más de un año y pico, ni Guaidó, ni Supombo, ni ninguno de los diputados que fueron adjudicados en el 2015 pueden entrar. Ellos comenzarán sus funciones y es muy importante tener claro que para qué están allí, para qué van. Esto viene, uno, dentro de esta parte de esta robusta democracia, a ser desde el Parlamento, a poner al día desde el Parlamento a Venezuela con las leyes e instituciones que la progresía ha ido avanzando en distintas naciones, sobre todo en lo vinculante a leyes correspondientes a género, a eso que llaman género, a ese generar todavía más fracturas y divisiones sociales en el comportamiento de los seres humanos en un país, en que existan cada vez más facciones, más espacios, más pequeñas tribus, porque eso es lo que busca mucho de esto, un comportamiento tribal de la sociedad para poderla controlar en su dispersión. Eso de la manera de podernos poner al día con la progresía mundial. También este aparato, a través de esta democracia robusta, va a buscar que el Parlamento dé los pasos a la forma, parte de la chura, es decir, de esas tribus, a través de lo que será el gobierno comunal. Estimular más ese desarrollo donde el adjudicado a dedo, desde algún lado, llega y controla todo un sector, puede ser un municipio, puede ser hasta un municipio, y lo controla bajo la estructura del Parlamento Comunal. Votos al mano alzada, gritos, persecuciones, decisiones tumultuarias, todo dentro del marco de la revolución, todo en el marco del socialismo, todo bajo el legado de Chávez. Venezuela tacha de medida trasnochada las sanciones que el Reino Unido impuso a militares del régimen de Maduro por violar derechos humanos. ¿Cuál es el peso o la importancia de estas sanciones? Estas sanciones van dirigidas a elementos importantes del alto mando militar, las sanciones que impone el gobierno británico, y van dentro del marco de los derechos humanos específicos. Entonces mandan mensajes muy claros a la Fuerza Armada Venezuela sobre lo que queda de lo que alguna vez fue el Ejército Libertador, lo que queda de lo que alguna vez fue motivo de orgullo para los venezolanos. Esto es muy importante recordarlo. En el año 85, perdón, en el año 89, antes de los barbarismos, y volviendo, sí, posterior a eso, antes de los golpes de Chávez y posterior a eso, aquí se hacía una encuesta en el país sobre el índice de credibilidad, y la Fuerza Armada venezolana contaba con un 95%, 90% de credibilidad a la par de la Iglesia Católica. Por supuesto, todo eso Chávez lo destruyó. Chávez acabó con todo eso. La Fuerza Armada, por supuesto, no representa hoy ningún tipo de posibilidad de credibilidad. Igual que hasta la Iglesia está realmente golpeada, y eso es bueno poderlo bien en perspectiva para poder explicar mucho de lo que sucede en el país. Tanto el hombre del uniforme como el civil está rodeado de inmundicia, rodeado de mucha, mucha porquería. Esa es una realidad. Y está rodeado de banalidad y está rodeado de miedos. Entonces, en realidad la Fuerza Armada, si hubiese algún tipo de estructura que pudiese facilitar el cambio, esa estructura está rodeada de toda esa porquería, y le es muy difícil accionar. Esa estructura que él ve de nuevo más allá, la imagen de la Fuerza Armada, al ser sancionados diversos elementos de la misma, y por derechos humanos, siente un golpe profundo. Porque no es lo mismo que vengan y te señalan un elemento por narcotráfico, deshonraste el uniforme. Pero, cuando te lo señalan por derechos humanos, estás mancillando toda una historia. Entonces, eso está allí. Y está tan allí y existe, que cada vez que se plantea algún proceso de transición en Venezuela, se piensa en la importancia de que eso pueda tomar de nuevo protagonismo y tomar su papel como policía de la nación. Y es importante de que eso exista. Yo no dudo que existe y que no dudo de la persecución que recibe y no dudo de los miedos con los que vive. Porque parte de lo que uno siente cuando está en este tipo de situaciones es el no poder confiar en nadie. Es el sentir ese hecho de haber vivido por tantas traiciones y el no poder confiar en nadie. Eso golpea profundamente la estructura de la Fuerza Armada. ¿Qué hace el gobierno? Desde el gobierno hacen que se deje de individualizar las sanciones, se vea como una mancha y como un proceso anacrónico contra el país, y buscan que se nuclee todo a favor de ellos frente a un ataque y una intervención extranjera. Lo cierto de todo esto es que el país está muy, muy mal en todos y cada uno de sus sectores, en todos y cada uno de sus espacios. Y dentro de cada uno de esos espacios siempre existe una reserva moral, una reserva que no se ha dejado contaminar y que busca desesperadamente encontrar la manera de dar un paso adelante en la recuperación. A mí me preocupa un poco el tema de las sanciones con el gobierno de Biden, que ya dijo que revisará las sanciones de Trump contra Venezuela, Rusia, Irán y China. No me deja muy tranquila. Y no debe dejar tranquilo a nadie. Tú sabes que hay un asunto que está corriendo mucho en Venezuela, y yo por eso estoy encargando de subirlo, que es el buscar que los Estados Unidos bajen el nivel de las sanciones a Venezuela porque alteran lo que vive el venezolano en realidad. Como hemos explicado más de una vez, las sanciones ahogan, no matan. Las sanciones ahogan, 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 y ahogan al país y el país tiene que aprovechar ese tipo de situaciones para su reacción política, para su reacción real, para enfrentar la salida. Esa es la combinación de esos hechos. Cuando el país está totalmente desarticulado y no puede hacerlo de manera interna, el país necesita la ayuda. Esa ayuda puede llegar, como hemos explicado más de una vez, ni lo que queda de Fuerza Armada, no se necesita ningún tipo de informe de inteligencia, va a apoyar en manera alguna a nada de lo que tenga que ver con la Asamblea Nacional, a ninguno de lo que tenga que ver con la oposición reconocida. Ninguno. Es muy importante que se entienda eso. Lo que queda de la Fuerza Armada no va a ser absolutamente nada por ninguno de ellos, por ninguno. Afuera ya terminaron de comprender que esa estructura que tiene, que tiene esta cosa de los polos, o muca, o cualquier cosa de esta, tampoco va a ser apoyada. No vale la pena generar un proceso de orden militar para poder darle cambio a Venezuela, porque lo que quedaría es una Venezuela increíblemente sumida en la fragilidad, en la debilidad, y en el acompañamiento político de este mismo sistema. Entonces, por supuesto, desde afuera seguirán apoyando cualquier cosa que quede con la esperanza de algún tipo de cambio de fachada, y serán felices con eso. Pero hasta que no exista la posibilidad de hacer un cambio realmente profundo, no va a haber el apoyo real para este tipo de situaciones. Continuamos con lo de las sanciones. Las sanciones ahogan. Las sanciones, entonces encontramos como Leopoldo y como varias personas en este país están pidiendo que se aflojen las sanciones, sin entender por qué el que sanciona las usa. Las usa buscando eso, pero es que las usa fundamentalmente para poder tener ellos la información de qué es lo que pasa cuando te cierran un chorro. Cómo triangulas. Cuáles cuentas se usan. ¿Qué dinero está en mi país, en mi mercado financiero, aguantado, comprando, generando, lavándose? Eso es lo que busca el que sanciona. El que sanciona busca detener acciones terroristas, busca perseguir el dinero para ver quién protagonizó cada acción. No tiene nada que ver con lo que sucede en el país sancionado. Tiene que ver con los intereses del que tiene el poder para aplicar ese tipo de sanciones. Y cuando están esperando que asuma Biden para que afloje las sanciones, Elliot Abram no descarta sanciones para los intercambios de diésel del chavismo. Son totalmente opuestas las visiones. Sí, porque una cosa es la visión tradicional del Estado. El Estado entiende que ahora es que falta seguir el hilo del dinero. Y entiende mucho de lo que ha sucedido durante todos estos años entre Irán y Venezuela. Poco a poco se empieza a ver lo que vengo repitiendo desde el año 98. Un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ya cada vez se ve más esa huella y no solo en Venezuela. Ok, Biden viene y lo hemos explicado más de una vez. Por eso es que es tan fácil señalar al que apoya a Biden como alguien que no quiere a Venezuela. El venezolano que de alguna manera manifiesta su apoyo a Biden simplemente es un venezolano que no quiere a Venezuela. Biden ha dicho desde el principio darle de nuevo, reforzar la estructura cubana, reforzar toda esa estructura, volver al momento de las relaciones Obama-Castro que ya manito muerta y Obama feliz dentro de La Habana. Y también ha dicho la importancia en que se restablezca la venta de petróleo, la venta de gasolina y la niña a Venezuela. Y hay venezolanos que aplauden eso. Entonces en vez de buscar las maneras para el restablecimiento de la industria, de salida, ya vimos para que pueda restablecerse la industria, no vamos a seguir arrastrados a los pies de Irán esperando que nos llegue de vez en cuando un tanquero que esta vez no van a ser parados porque Biden levanta esa sanción. Eso es una maravilla. Eso es lo que muchos venezolanos aplauden. Eso es no tener ni un ápice de amor propio ni respeto por su nación. Como no hay combustible, obviamente la escasez del gas doméstico es tremenda. El país necesita 52.000 barriles de gas y se producen 8.000. Y Venezuela, escuchen bien, Venezuela está con una tala indiscriminada para usar la leña para cocinar. Venezuela. ¿Cómo puede alguien pensar eso? Venezuela la octava potencia en gas. Gas certificada, ¿no? Porque tú sabes que tenemos muchísimo más. Aparte de que en nuestro mundo es mucha más fácil extracción. Aparte de que nosotros tenemos el gas asociado para la producción de petróleo. Aparte, mil maravillas. Aparte de haber tenido el segundo complejo refinador más importante del planeta que te podía generar procesos de gas y cuadro y contribuir con el transporte y exportar con una tranquilidad impresionante. Todo eso lo destruye el chavismo. Todo eso lo destruye el socialismo porque el socialismo siempre, siempre mata. Nosotros estamos hablando de que Venezuela hoy se encuentra en números reales cercanos al 90% de pobreza. Estamos hablando de una pobreza extrema que anda alrededor del 73%. Pobreza extrema. Estamos hablando de que estamos en el mes número 37 de hiperinflación. Estamos hablando de que la moneda ha sido tan destruida que en el periodo de Chávez le quitaste 3 ceros, en el periodo de Maduro hace dos años le quitaste 5 ceros y que ya esos 5 ceros que se le quitaste lo vuelves a quitar ahora y te quedas en deuda. Hoy tendrías que quitar 6. Para eso, eso es el socialismo. Es destrucción en todos los sentidos. Es un proceso de animalización de la sociedad y una búsqueda de la supervivencia. Esa tala de la que hablas es tan solo uno de los reflejos de todo el proceso destructivo que ha vivido Venezuela desde la llegada de Chávez. Eso es parte de su legado. Pero quiero que ahora me hables de algo muy importante, de la plataforma Patria y cómo se pueden cambiar Petros por Bolívares. Sabes que ese dato es bien interesante porque todo esto está saliendo esta semana. Dentro de toda la estructura de Patria, Patria genera algún... Es un mecanismo para buscar la manera de llevar las misiones sociales, todos estos tipos de beneficios sociales de una manera directa al beneficiario. Entonces, eso tiene varios espacios. Están los que tienen el carnet de la patria, que son los más fieles a la estructura revolucionaria. Está la misma estructura patria, donde cualquiera se puede inscribir y empezar a buscar cómo recibir algo de esos beneficios sociales que no son nada. Simplemente es un dólar, dólar y medio cada dos, tres meses. Esa es la realidad. Y como ya hicieron el año pasado, un bono en Petro que alcanzaba en aquel momento alrededor de casi 30 dólares y algo similar me imagino yo que harán en cualquier momento y para eso este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones viene a buscar el espacio de poder capturar de manera más fácil las remesas de la población. ¿Por qué? Porque esto va a dar la posibilidad de que el gobierno venda Petros en moneda dura a la gente que tiene necesidad. Usted es un familiar, los problemas para poder meter dólares en el mercado venezolano se hacen aún más grandes con la dolarización de facto que estamos viviendo. No hay liquidez, no hay moneda real en Venezuela. No existe efectivo ni en dólares ni en bolívares cómo poder manejar la economía venezolana. Y con el proceso destructivo se espera que cada vez lleguen más y más remesas. Ahora, con este tipo de aplicaciones, cualquier persona afuera va a poder hacer una compra en Petro. Pagándolo con moneda dura. Esa compra en Petro la recibe la persona en su aplicación. Recibe esa ayuda, pero ya en Petro. Entonces en Petro vuelve a convertirla a través de algún tipo de estructuras dentro de esa aplicación en bolívares o en algún otro tipo de criptomonedas. Todo esto va generando una serie de monedas convertibles. Entonces vamos a entrar en lo que hablábamos al principio del nacimiento del petróleo. Poníamos en aquel momento el ejemplo de que Cuba vivía con el peso normal y el peso convertible. Y ahí viene lo gracioso de esta situación. Ahora que se toma en Venezuela esto, y vamos a punto de una serie de monedas convertibles, Cuba ha decidido abandonar la moneda convertible. Cuba amanecerá enero del año que viene sin el peso convertible, solo con el peso normal. Y una serie de transformaciones económicas intentando de alguna manera hacer que la isla viva algo de realidad económica frente a una ficción que es absolutamente insostenible. Parte de lo que vivió Cuba casi 30 años con esta mentira del peso convertible, parte de lo que nosotros vamos a empezar a vivir de una manera más organizada, porque si bien nosotros vivimos durante mucho tiempo una gran mentira, vivíamos una especie de economía rubro, ahora vamos a ver las distorsiones que ha vivido Cuba durante 30 años hechas realidad. Sabemos que el control en Venezuela es total, pero la plataforma Patria, o sea, yo para ingresar a la página, tengo que poner mi cédula de identidad en la cuenta de la web Patria y obviamente me tengo que afiliar, asociar a esta plataforma. Es mucho más control. ¿Perdona? Es más control todavía. Es mucho más control y no hay novedad. Es mucho más control y no hay novedad, ¿no? Porque cada uno de estos tipos de mecanismos van haciendo que todo el país tenga que sumarse. Primero lo hicieron de manera voluntaria a través de esta nueva fase, después lo hicieron a través de la necesidad de la imposición de normas, de la imposición que van haciendo los consejos comunales en cada una de las localidades. Después eso siguió abriéndose mucho más y con la necesidad de encontrar espacio para el subsidio a la gasolina, más gente acudió a esa plataforma. La gente ya no tiene en realidad el más mínimo inconveniente con eso. han decidido, en pro de la supervivencia, ser parte del instrumental que utiliza el gobierno para promover su idea de que está haciendo ese crimen que llaman justicia social. Siempre decís que la revolución es una sola. Y Nicaragua ahora quiere hacer lo mismo con las elecciones parlamentarias para el 2021. El régimen sandinista prepara las presidenciales. Unos comicios como los del chavismo. Se va repitiendo el patrón en todas partes. Ya lo vimos en Argentina. Me imagino que Smartmatic también será quien posibilite esta elección clara y transparente. Sí, eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de cuando prevalece. Cuando prevalece la mentira, hay fenómenos como eso. Cuando prevaleció la mentira del chamorrazo, se permitió la vuelta del sandinismo al poder y ya Ortega va por su primera década un poco más. Muerto de la Reza, de nuevo en el poder. Vivimos en cómo esa mentira prevalece. Y en la parte ya de Smartmatic, en la parte científica de la elección, esa mentira permitió el retorno de Kirchner al poder. Esa mentira permite el retorno de Evo al poder. ¿Qué pasa cuando uno se ataca? Cuando uno se ataca la mentira, el infierno llega y cubre todos los espacios. Por eso es que es tan importante minimizar la realidad, comprender lo que va a la Venezuela, lo que se hizo con las empresas de Venezuela, la provincia de Venezuela, y cómo ha ido penetrando eso tantos países, con otros nombres, con otra imagen, pero con el mismo fin socialismo, la revolución. Pero es tan claro, es cuando uno escucha tu mensaje, darse cuenta de todo lo que está pasando, que da mucha impotencia ver que no despiertan, no solo el venezolano, porque si no Bolivia, Argentina, ahora Nicaragua, no repetirían el mismo patrón. Es una especie de ahogo el que uno siente, por ver cómo se viene todo abajo, y los que podrían hacer algo son los primeros enemigos. Exacto, porque llevamos durante años, nuestras naciones, y más allá de nuestras naciones, tenemos una sociedad que ha sido infantilizada, una sociedad que fue envejecida, y perdió todo el norte, perdió las lógicas, se le fue contra los principios fundamentales, el individuo, la familia, la actividad, y en fin, la nación, la patria. Todo eso se marcó como malo, como negativo, y cuando eso se pierde el norte, llega al poder estructuras sucias, podridas que estimulan eso, y las sociedades ya no encuentran cómo defenderse, por eso es que esto siempre, y es muy bueno repetirlo, nunca dependen de la gran masa, dependen de vanguardias decididas, y que entiendan la realidad, y decidan generar el cambio necesario, en cada una de estas situaciones. En el frente ahora, ahora está también el hecho de esto, que llamamos la comunidad internacional, y la censura a este tipo de acciones. Lo primero que hay que hacer es desoír a la comunidad internacional, cuando se quiere hacer lo correcto para una nación. Hablando de comunidad internacional, hubo una carta de expresidentes, que instan a mantener el reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente elegida en 2015, y si me disculpas la comparación, seguimos embarrando la cancha. Totalmente, porque hay un simplemente, el punto, no hay legitimidad de esta Asamblea Nacional, punto. Hablar de legitimidad de esta Asamblea Nacional, que le hizo Guaidó, es hablar de legitimidad del Sonexito, cada una de las elecciones, con una total falsa. Es gracioso ver a este grupo, a IDEA, hablando sobre este tipo de situaciones, y tenemos uno de sus miembros más resaltantes al presidente Pastrana, que él mismo no entendía de qué era esta consulta cuando él había apoyado la farsa anterior de la anterior consulta hace dos años, y no termina de comprender el ridículo que hacen. Porque lo que hacen es un inmenso ridículo y contrario a las necesidades de los países. Entonces, si se le agradece que se interesen en la situación de Venezuela, pero por favor, interésense, entiendan que es lo que de verdad pasa. Que esos compañeros, esos amigos de ustedes, esa estructura política tradicional venezolana forma parte de la destrucción de Venezuela y lo hacen con mucho compromiso. Si no pueden terminar de entender esa realidad, hagan silencio de una buena vez y dejen de joder. Gracias. y dejen de joder. Gracias. y dejen de joder.